En este video amigos descargaremos las aplicaciones que supuestamente roban y espían a niños Pero antes de continuar con este video amigos les voy a poner un poquito en contexto sobre la historia Bueno pues resulta que este tema se ha hecho muy viral por todo internet Ya que muchísimas mamás de muchos niños han estado dando su testimonio Sobre de que estas aplicaciones son super peligrosas O sea de que vieron a su hijo que la descargó y todo Y que un día la mamá agarró el teléfono y le checó la aplicación Y vio que era como un chat O sea es como un whatsapp con el que puedes hablar con una persona Pero en estas aplicaciones te engañan diciéndote que vas a hablar con personas famosas Digamos que te dicen que vas a hablar con Domelipa ¿no? La de TikTok Pues obviamente no vas a hablar con ella y que supuestamente puedes tener videollamadas también Pues obvio no Sino que seguramente vas a hablar con un señor Y ese señor seguramente es malo y te va a querer hacer daño O te va a querer sacar información de ti o de tus papás Así que voy a aclararlo obvio amigos No intenten descargar estas aplicaciones porque pueden ser muy peligrosas Bueno esto es lo que dice la gente Porque les digo que hay un montón de mamás Que andan haciendo sus videos diciendo No descargues esta aplicación y tal y tal Porque no es una aplicación son varias Algunos están de acuerdo y otros no Así que el día de hoy las vamos a descargar todas Las vamos a probar para ver si funcionan o no Estas aplicaciones amigos solamente están disponibles en Android Yo tengo un iPhone amigos así que tuve que literal comprarme otro teléfono para hacer este video Así que dejen su like para que recupere lo del teléfono Este es el que me compré Está un poco marrano déjenmelo limpio Ok amigos yo ya he descargado tres de las más famosas aplicaciones de este estilo La primera que vamos a probar es esta que se llama Belly y Beto videollamada Para la gente que no los conozca son unos personajes Unas botargas Y esta aplicación es como un chat Y puedes también tener una videollamada Así que la vamos a abrir Maldita sea me odio los anuncios Ok Vamos a contestarle What the fuck Oh si me veo Me estarán investigando What the fuck Yo quiero hablar con uno de ustedes malditos Esta aplicación está muy aburrida por lo que veo Órale conejo ¿Qué? ¿Se repitió? Váte al carajo Primera aplicación amigos Terrible No sé si es ya la original Según yo sí O sea para empezar hay algunas de esas aplicaciones Que ya no están disponibles en la Google Play Pero por eso amigos Hay otras tiendas externas Que te dejan descargarlas Bueno no funcionó esa Está muy gata O a lo mejor y vio que era más grande Que no era un niño Y no me dejó hablar con ellos Es que yo tengo una teoría amigos Yo siento Que si La aplicación tiene acceso a tu cámara Y a tus fotos Y sabe que el teléfono Es de una persona Pues grande Mayor Te va a mandar al carajo Y ya no te va a dejar accesar al chat O a cosas más extrañas Pero si ve que eres un niño Ahí sí te va a dejar Entonces Estuviera bueno probar esa teoría Pero ya la haremos después Porque no tengo aquí a ningún niño conmigo Entonces Ya después Ok la siguiente que vamos a probar Es esta que se llama Obama Es la de Talking Obama Esta aplicación también es muy famosa Aquí ya nos pide permisos otra vez Hola Ey imbécil Ey imbécil ¿Le puedo pegar? Ah sí pues Te lo baleas Pero que gansos O sea aquí puede según hablar ¿no? What the fuck Hola Idiota Que carajo Que gansos Esta aplicación está asquerosa amigos Yo no sé amigos Y es porque ya no están actualizadas estas aplicaciones Porque les digo que te las tienes que descargar externamente Pero hay una que no puede fallar Que es la gran mayoría de videos que han hecho las señoras Y es esta última que vamos a probar Que se llama Katey Katey's Kill Creo que lo pronuncié bien Ok en esta aplicación amigos Podemos tener conversaciones directas Con Kenny Aos Katey's Y Mitch Creo que se dice así Vamos a tenerla con Kenny Aos ¿Qué carajo con este anuncio? Estos anuncios son aptos para niños Ok aquí tenemos el chat Vamos a abrirlo Y ok nos está escribiendo al parecer Hola mi amigo Ok nos puso Hola mi amigo ¿Cómo estás hoy? Le voy a poner Hola Ay coño Bien ¿Y tú? Ahí está ya le contesto ¿Cuál es tu nombre? Ok le voy a decir César Ahí está Oh César estoy feliz de conocerte ¿Sabes quién soy? La voy a poner La No No sé No sé ¿Bingo? ¿Bingo con qué imbécil? Si te dije que no te conocía ¿Estás emocionado? Nel Nel Me das asco ¿Yo también? ¿Tú también te das asco a ti o qué? Voy a dar una fiesta este fin de semana Y será una locura ¿Quieres venir? Ok 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 Y ahí empezamos fuerte amigos Creo que ya nos está invitando a un evento privado Entonces le voy a decir Sí Sí puedo ir ¿Dónde es? Está bien Te estaré esperando por favor No olvides venir de acuerdo Ok sí Pero ¿Dónde es? A ver que me contesta la idiota ¿Cómo voy a ir? Si no me dice dónde carajo es Nos vemos Oh qué carajo Tengo que irme ahora Necesito ir de compras para la fiesta Imbécil ¿Cuándo es la fiesta? ¿Qué? Ya no me deja mandarle mensajes Maldita sea Con Kenya Oz ¿Qué se me hace amigos? Que le voy a marcar A ver qué pasa Le voy a marcar Ok ¿Me está marcando? ¿Hola? ¿Me está hablando a mí? ¡Ay Nel! ¡Esa es una historia de Insta! ¡No soy idiota! ¿Estás cansada de...? Yo también Aquí ando grabando Veme ¿A qué hora dije que te extrañaba Vale ganso? Ok amigos Esto claramente Es un video sacado de su Insta Yo me imagino No tienes una videollamada Con Kenya Oz A ver vamos a probar las otras Para ver si nos deja o no Con esta que se llama Kate's Chat A ver vamos a escribirle tantito Hola mi amigo No sé por qué Pero siento que va a ser La misma jaladez Me va a decir Las mismas cosas que la otra Le voy a poner Te vale ¿Cuál es tu nombre? Te vale pija Oh Te vale pija Estoy feliz de conocerte ¿Qué? ¿Sabes quién soy? No Ni me Interesa A ver que me pone Bingo No Si es la misma cosa amigos Me está diciendo lo mismito Ya me voy a salir de aquí al carajo Ni siquiera esto es un chat amigos Yo no sé qué carajo Si te roba la información o no Pero vean nada más Qué estafa de aplicaciones Yo quería que en este video amigos Encontráramos una aplicación Que si me robara mis datos Pero tampoco los voy a engañar a ustedes amigos Porque fácilmente podría Yo mandarme un mensaje O hacerla al show Y lo que sea Pero no se trata de eso amigos Se trata de que ustedes sepan Si esta aplicación funciona o no Y por lo que veo Vale para puro ganso la aplicación A ver le voy a dar la videollamada Me está marcando Suena como el iPhone Pero es Samsung ¿Por qué se sigue escuchando el tono de llamada? ¿Hola? ¿What? Ya se trabó esta basura Bro Qué coños Pues como pudieron ver amigos Estoy súper mega decepcionado De estas aplicaciones Porque yo de verdad Esperaba que los testimonios De esas cientos de señoras Que decían Que no descarguemos Estas aplicaciones Fuieran real Pero no Puro ganso No sé A lo mejor Y habrá un caso diferente Como les digo La teoría mía Es de que a lo mejor Y la aplicación sabe Que soy una persona mayor Y por eso me manda al carajo Pero nada más sepa Que sea un niño Y ahí si empieza lo bueno ¿Ustedes qué opinan De estas aplicaciones amigos? De todas maneras No se la descarguen Es más Ni siquiera están disponibles Aunque quiera No van a poder Dejen su like En este video amigos Y voy a traer a un niño Para que utilice Estas aplicaciones Y a ver Si uno de ellos Si cae ¡Suscríbete!